Y antes del comienzo del partido, el minuto de silencio, en homenaje a todas las víctimas del coronavirus, esas 27.000, y también en homenaje al doctor Pedro Montes de Oca, de Herbala y Brancanaria. Y con la provítola, el choque de brazos, con Omar Kuhn, no lo castigan los árbitros, pasito atrás, lanzamiento, marca de la casa, cómo está el esbipi. Y el robo de balón de la provítola, otro triple... ¡Bingo! ¡Descomunal la provítola! 31 a 16, Yul, otra vez se levanta por encima de Okoye, y otro que acaba en el fondo de la red. ¡Qué recital de tiro de los blancos! Ahora sí que se le ha dado a Marco, que el bloqueo de Marcos Telo, para librarle de la defensa de Facundo Campazo. El triple de Marcos Telo, otro que enchufa a Marcos Telo, que está como una moto. 16 puntos, escondiéndole la pelota. Palón atrás, ¡qué bien! El pase del mate, de Oriol Pauli. ¡Perfecto! 69 a 60. Pauli... ¡No! ¡Dirección prohibida! Mano más cercana al defensor, aquí... ¡imposible! No ve ninguna opción, se le hace de noche. La tiene ahora Burusis. Se acaba el tiempo, se da cuenta. En el último momento... No lo veo, no lo veo por detrás. Y Sergio Yul, lanzado la bola para Gaby Dez. Contragolpe. Marca de la casa. Los puntos para el Tortuga, 6-0 de partida. Las ausencias de Jason Thompson y de DJ Sealy, que se suman a la lesión durante la temporada de Javier Justiz. ¡Qué bien se ha ido John Surna desde la esquina para comerse el aro! Campazo, esperando que se mueva Jayce y Carroll. Va a volver Sergio Yul al partido. Carroll se va de Pauli, se encuentra con Costello. ¡Pero! ¡Pero! ¡Perfecto!